¡Suscríbete al canal! Desconocidas para la ciencia. Hay algo aquí abajo. Dios mío. Es un megalodón. Está de coña, ¿no? El megalodón se consideraba extinto. Me niego a que me coma un pez prehistórico. ¿Estás segura de esto? Claro que no. Si quieres que lo haga yo, dímelo. Lo haré yo, Mark. Menos mal, era un farol.